Hola a todos, soy Icha Solayena, directora jurídica de la delegación de Valencia de tráficoayuda.es. Tráficoayuda es un equipo de abogados, médicos y peritos expertos en accidentes de tráfico desde 1992. Aunque Tráficoayuda tramita toda España y Europa, hoy os hablamos desde nuestra central de Valencia, que abarca toda la zona de Levante y Albacete. ¿Por qué acudir a Tráficoayuda? Porque les ofrecemos experiencia, especialización, consulta gratuita, servicio médico privado gratuito, anticipo de cantidades, indemnizaciones máximas legales y además, si no ganamos, no cobramos. Puede contactar con nosotros en los teléfonos y dirección de correo electrónico que aparece en pantalla. Recuerde, nuestra consulta es gratuita y si no ganamos, no cobramos. Ya saben, en caso de duda, Tráficoayuda. Gracias. 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 Gracias.